Bienvenidos a EcoFútbol, el mejor noticiero del fútbol colombiano. Familia EcoFútbol, iniciamos el video con la victoria del grande Matecaña, que con goles de Darwin Quintero y Gonzalo lograron sumar su primera victoria en el torneo, mientras que el Boyacá Chico sigue sin poder ganar en este torneo. Un empate para el equipo de Gerson González, que aún sigue sin convencer a toda la hinchada del Deportivo Pasto. En esta ocasión empataron 1-1 contra Jaguárez. ¿Creen ustedes que Gerson González seguirá en el Deportivo Pasto? Por otro lado, victoria agónica para el Independiente Medellín, que jugó casi todo el segundo tiempo con 10 jugadores, y logró susuner el resultado ante un Deportivo Cali que tuvo miles de opciones para empatar el encuentro. Segunda victoria en el torneo para Alfredo Arias. Hoy Jerry Mina hizo su debut oficial con el Cagari y sin duda fue el peor debut que ha tenido en toda su carrera. Jugó 66 minutos y estuvo involucrado en varias ocasiones de gol de su equipo. Quisieron ver muy mal a nuestro central colombiano. Otro que no la pasa muy bien es James Rodríguez, que volvió a quedar por fuera de una nueva final. Y a pesar de que su técnico afirmó que nuestro 10 pasa por una lesión crónica, medios cercanos a James afirman que esta semana tendrán reunión para definir su futuro. Hay algunas noticias y rumores de nuestro crack y empezamos con Iron Del Valle, quien está cerca de ser nuevo jugador de la Laguys Rade de Bolivia. Todo apunta a que nuestro colombiano llegó a un acuerdo y llegará en los próximos días para firmar su contrato. Iron jugará la Copa Libertadores. ¿Y creen ustedes que Muriel dejaría la liga italiana por la MLS? Aunque parece algo alocado, en los últimos días ha crecido mucho el rumor de la llegada de nuestro crack al Orlando City, quien ya hizo una oferta formal de dos temporadas con opción a una más. ¿Quieren ustedes que se hará este gran fichaje? Cuéntenos en los comentarios. Emerson Rivaldo a la Liga de Turquía por seis meses. Tras acordar todo con el Rice Sport y cabe recordar que nuestro crack es aún jugador del Inter de Miami, quien es dueño de su ficha deportiva. Familia Ecofutbol, eso es todo por hoy. Los invito a suscribirse y activar la campanita para más notificaciones. Nos vemos en un próximo video.